Hola, ¿cómo estás? Con ánimo de seguir aprendiendo, ¿verdad? Ya pronto volveremos a la escuela. Mientras tanto, seguiremos aquí, aprendiendo en casa. Pero antes de continuar, quiero recordarte algo. Hoy es un día muy especial. ¿Sabes por qué? Porque hoy es el día de celebrar a las personas que están contigo casi tanto como tus familiares más cercanos, sin ser de tu familia. Son personas que han decidido dedicar su vida a aprender mucho sobre muchas cosas diferentes para compartir con niñas y niños como tú lo que saben. Y con paciencia y cariño, hacer que no pierdas tu curiosidad y aprendas y vivas experiencias nuevas cada día. ¿Ya adivinaste quiénes son? ¡Sí! Hoy es el día para celebrar a las maestras y maestros. ¿Hace cuánto que no ves a tu maestra? ¿La extrañas? Te aseguro que ella también extraña verte jugar y trabajar contigo y con cada uno de tus compañeras y compañeras y compañeros. Recuerda que aún cuando no están en la escuela, ella sigue trabajando para descubrir maneras en que puedas aprender mejor, incluso ahora desde tu casa. ¿Qué te parece si hoy aprovechas algo de lo mucho que has aprendido con ella o con él para hacer con tus manos un regalo para su corazón? ¡Puedes hacer una carta, un dibujo o decorar una tarjeta! Así sabrá de tu recuerdo cariñoso. Guarda muy bien tu regalo y cuando vuelvan a verse, se lo entregas. ¡Será una gran sorpresa! ¡Aplausos para las maestras y maestros! ¡Aplausos para las maestras y maestros! ¡Ahora sí! ¡Vamos con Ajolo Listo! Recuerda que es muy importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes. Pide ayuda en tu casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! ¡Muy bien, Ajolo Listo! Siempre nos das muy buenos consejos. ¿Qué les parece si vamos de nuevo con él? Pide a un adulto, mamá o papá, o a quien esté contigo en casa, que te acompañe. Él o ella te ayudarán a anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa, pueda responderlas o hacerlas a tu tiempo. ¡Bien, Ajolo Listo! Comenzamos entonces una nueva aventura para aprender. ¿Te gusta la música? ¡Qué bien! ¡El programa de hoy es pura música! Hoy vamos a usar el cuerpo para producir sonidos como si fuéramos parte de una orquesta. Vamos a empezar por aplaudir al ritmo que nos marquen en el video. ¡Vamos a verlo! Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Ahora vamos a ver otras ideas para hacerlo. ¡Inténtalo! Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Ahora vamos a escuchar una canción. Haz los sonidos que tú quieras, además de los que se indican en el video. ¡Espero te diviertas! Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Vamos ahora con una pieza de música hermosa que se llama Las Chiapanecas. En el video, es bailada por el grupo de danza Cazzojoyo de Chiapas. Sigue el ritmo como tú ya sabes. ¡Disfrútala! Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Atención, porque ha llegado el momento de anotar las preguntas, para que terminando el programa las respondas tranquilamente. ¿Pudiste seguir el ritmo? ¿Algunos sonidos los haces mejor? ¿Algunos sonidos los haces mejor? Sigue haciendo música con tu cuerpo y con ritmo. También puedes tratar de imitar los sonidos de algunos instrumentos y objetos. Mi amigo Ajolo Listo tiene algo que contarnos. ¡Vamos con él! Pide a quien te acompaña que apunte tus respuestas y guarda tus trabajos en tu carpeta de experiencias, para que cuando volvamos a la escuela, se las enseñes a tu maestra o maestro. ¡Claro, Ajolo Listo! Y también no olvides anotar tu nombre en todos tus trabajos y guardarlos en tu carpeta de experiencias. Si tienes el álbum de preescolar en casa, busca las páginas 24 en mi álbum de primer grado. La página 29 en el de segundo grado y la página 12 en mi álbum de tercer grado. ¡Explóralos! Recuerda que también puedes encontrar el álbum de preescolar en la página que está apareciendo en pantalla. ¡Listo! ¡Qué divertido es hacer sonidos con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y más divertido es movernos. ¡Vamos a hacerlo! ¡Gracias! 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 ¿Has escuchado que una persona dice a otra, zapatero a tus zapatos? O, en boca cerrada no entran moscas. ¿Sabías que son refranes? ¡Conozcamos más sobre eso! ¡Gracias! 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 En los refranes, con pocas palabras se dice un consejo o se nos previene de hacer algo. Por ejemplo, gato encogido, brinco seguro. ¿Qué quiere decir? Que si vemos un gato que se encoge, es seguro que va a saltar. Pero este refrán no se usa solo para cuando hay gatos encogidos, sino para prevenirnos de una situación que puede pasar. Vamos a conocer algunos refranes. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Vamos a ver una selección de refranes. Se usan en muchas casas y comunidades. ¿Reconocerás alguno? Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Ahora vamos a ver un cuento que tiene que ver con un refrán. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Vamos a terminar con un refrán que resulta muy importante ahora que estamos guardando sana distancia en casa. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. ¡Suscríbete! 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 Listo tiene algo que contarnos. Pide a quien te acompaña que apunte tus respuestas y guarda tus trabajos en tu carpeta de experiencias para que cuando volvamos a la escuela se las enseñes a tu maestra o maestro. Eso es a Jololisto y también no olviden ponerle su nombre a todos sus trabajos y guardarlos en su carpeta de experiencias. Si tienes el álbum de preescolar en casa puedes buscar ideas para ilustrar en refrán. Si no tienes el álbum de preescolar o necesitas ayuda para responder las preguntas llama a Educatel 55 36 01 75 99 y 800 288 66 88. Recuerden que también pueden encontrar el álbum de preescolar en la página http dos puntos diagonal diagonal libros de texto punto sep punto gov punto mx. Hoy nos divertimos mucho haciendo sonidos con nuestro cuerpo y también conocimos sobre los significados de algunos refranes. Vaya cuánto hemos aprendido en un solo día. Hasta la próxima. Nos vemos aquí en Aprende en Casa. ¡Suscríbete! 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 Y si le vio a mi casa, no me entiendo que no me llevo en la vida. Pero no lo haré. Lo haré. Lo haré. Pero no, lo haré. Pero no, no, no. Lo haré. el rayo. Zagitebe la. Deuxike bieche, ti manap batulazan dagunixiña. Dinah ne laave, ma que zandadi, didagulisa, kazake. Ji maya kagedanizageke, bisenda kabebatungyukke, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!